Bueno pues vamos a continuar con la entrevista con el Teniente Coronel Esto es Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de Tu Conciencia 13 minutos de esta entrevista debido a una falla en los sistemas de grabación Pero retomamos la entrevista tocando el tema del nuevo orden mundial con el Teniente Coronel Sobre el nuevo orden mundial estamos hablando del asunto de terrorismo nuclear, la tercera guerra mundial Y como China tiene mucho que ver con la instauración del nuevo orden mundial del Illuminati Con relación a crear un solo gobierno fascista mundial Continúa la entrevista Pero los chinos, que es un país que no cree en Dios Porque el comunismo es... China lo va a llevar a cabo, China lo va a llevar a cabo Estos ataques terroristas, estos ataques nucleares Porque para ellos que no creen en Dios, ellos son el nuevo orden mundial Es muy interesante lo que usted dice Coronel Porque el nuevo orden mundial, la agenda de ellos Dentro de los niveles más altos, niveles del Illuminati Es una agenda muy comunista En realidad su nombre, el nombre de su organización ya no es el grupo Bilderberg Sino Sinartismo Internacional Y sabemos de hecho que Sinartismo Internacional fue creado en México En los cuarentas por Adolf Hitler Bajo órdenes de Adolfo Hitler Y fueron creados en México Y algunos de los miembros en su gabinete Son miembros de una organización secretaria llamada el Yunque en México Recuerda Alexander que El papá de George W. Bush Fue uno de los que financió a Hitler Si así lo sabemos El abuelo financió a Hitler Recuerden, el Illuminati financia ambos lados de la guerra Para tener más poder, correcto Coronel Y siempre cuando Siempre cuando estés Estés jugando el juego de ellos Tú puedes mantenerte en el poder Saddam Hussein Ahorita estaría en el poder Saddam Hussein Si él no hubiera Quebrado Quebrantado las reglas De poder Amenazó la vida del papá De George W. Bush Y por eso Y Noriega Noriega en Panamá Él pudo Se pudo haber quedado En Panamá Pero se estaba robando el dinero En narcotráfico Y hay reglas Y si tú rompes las reglas Te matan Recibió un dinero ilimitado De dinero Y básicamente ellos Se aburren Ellos con tanto dinero y poder que tienen Y básicamente de repente dicen Pues vamos a apoderarnos del mundo México y el gobierno mexicano Juegan un papel muy importante En toda esta agenda Inclusive Mucho más importante que los Estados Unidos En algunas instancias Pero China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra Todos son amigos En los niveles más elevados De hecho Ahora Coronel Lo que ha estado Pasado en el estado norteño De Chihuahua En la ciudad Juárez Hace siete años O más Cientas y cientas de mujeres Han sido asesinadas Y abusadas sexualmente Y luego asesinadas En muertes espantosas Y ni el gobierno Ni nadie No han encontrado Quién o qué Es responsable De estas muertes Ahora se sabe Que hay Hay mapas Que yo tengo en mi poder Y Phil Schmaner Lo menciona Que los sistemas De túneles Subterráneos De las bases extraterrestres Del complejo industrial militar Entran también a México Y puede Muy bien ser Que estas mujeres Son llevadas Ahí abajo Abusadas Y lo asesinadas Y puestas Sobre la superficie ¿Cree usted Que la agenda alienígena Está conectada Al NAFTA O el tratado De libre comercio Y lo están usando Como un frente Con senadores Y otras personas En la frontera De Juárez Y esto es en realidad Lo que está ocurriendo Que no nada más Son asesinos en serie Que están matando a mujeres Así es Le diste en el clavo De hecho A veces pienso Que tú eres una persona Sumamente inteligente Alexander Y les digo a todos ustedes Que Alexander Él Él Ha armado Muy bien El rompecabezas De este De este problema Y Y Mucha de la información Que Yo sigo tratando De comprender Él ya la comprende En la percepción Y te considero a ti Y te consideramos Acá Un soldado Tú estás arriesgando Tu vida De hecho Al Y al igual que yo Exponiendo esto Porque somos una amenaza Para estos grupos Esta es una conversación Peligrosa Que estamos teniendo Porque somos visibles Pero Si nos escondiéramos Si nos escondiéramos Ellos Pues nos desaparecerían Y ya no seríamos importantes Pero ellos No nos conviene No sacar esto A la luz pública Porque entonces Somos una Somos expendibles O desechables Así Protegeremos A nosotros Haciendo esto público Para que la gente Pueda saber Lo que realmente Está pasando El senador Bird De los Estados Unidos Tenemos Si lo conozco De West Virginia Lo conozco Es un amigo falso mío Pero Un conocido Pero Él dijo Coronel Él dijo Que él es parte De esta agenda De acuerdo a Kathy O'Brien En su libro Transformation Of America Hasta lo dice Abiertamente en la televisión Que él es parte De esta agenda Le dijo Esto Mientras la están Violando múltiples personas Y cuando Estaba El senador Bird ahí De West Virginia Con El presidente De México En ese entonces Miguel de la Madre De Hurtado Le dice Aquí está el espécimen Que te prometimos Y esto era Parte del ritual Para hacerlo Del tratado De libre comercio Y le dice Estaré Muy interesado Que puedes Entrar Entregar tú A cambio Ya que Para mejorar Las relaciones Entre México Y Estados Unidos De hecho Esta negociación Depende Depende de todo Para que esto Tenga éxito Pero necesitamos Siete Mujeres Necesitamos Siete mujeres Más Como ella Como Catherine O'Brien Para poder Meterlos En la boca De El Lagartizaje O el grupo De lagartos Que Controlan Obviamente Todo esto Y se lo dicen A Miguel de la Madrid Para evitar Y de hecho Como que lo amenazan A Miguel de la Madrid Para que le entrega A estas siete mujeres Para que el proyecto Funcione Y le están violando A esta mujer Y le están amosando En ese momento Y luego sucede Algo horrible Espantoso En estas bases Y la ponen En una silla Para que tenga Esas sillas Que usan Los hospitales Para tener un hijo Y se le saca En ese momento Le sacan El feto Ahí Le sacan El feto A ella De su matriz Por el presidente El presidente Le saca El feto Y ella Está viva Permítame Permítame Coronel Y el comandante Que está ahí Otro comandante Que está ahí Dice El comandante Dice Ella dice En su libro Ahora el producto Final Ya llegó aquí Y El producto final Es justamente Un ser Híbrido Lagarto Que ya ha sido Gestado Como producto final Después de toda Esta experimentación Espantosa genética Que han llevado a cabo Y se Inmediatamente Se pone Se pone Se puso Dice Narra ella Kathy O'Brien En su libro Que se puso Un guante De Hule El presidente De la Madrid Y Como si fuera Él a recibir El bebé Y de hecho Abrió Abrió obviamente El conducto vaginal Para sacar El producto final Y dice ella En su libro Y citó textualmente Lentamente Salió Un lagarto Un lagarto De Y centrales Sobre la mesa De metal Y el comandante Dijo Esto conduce Esto concluye Todos los Experimentos Para la perfección O el perfeccionamiento De la clonación De un Modelo presidencial Que sabe usted Coronel Acerca de Presidentes Que han sido Clonados Yo se mucho De hecho De esto Tengo Inclusivo Una foto Del presidente George W. Bush Que él es Un clon Y Esta foto Tiene Un aparato En Una Un aparato Hasta que El producto final Se ha Terminado Es un aparato Bastante grande Que siempre traen La espalda Como que Termina la programación Final De estos clones Antes Tardaba años Con Como Con borregos Ovejas Pero La gente De MI6 De seguridad Nacional De Inglaterra Que tú Ya sabes Quién es Que ya pueden Lograr la clonación En una hora En una hora Y esa historia Que me estás comentando Ahorita Comprueba Que lo están Haciendo O sea Y a ella La mataron ¿Verdad? No coronel De hecho Ella salió La La desprogramó Una persona Que se encargaba De los efectos De control De control Mental La desprogramaron Y aparentemente Aparentemente Ella había sido Escogida Como una De las siete Esclavas Sexuales Modelo Para La clonación De De este Tipo De Clonación De Candidatos Presidenciables Y Miguel de la Madrid Estaba muy interesado En esto Incluso Trabajó En proyectos De la NASA Donde Se Donde Podían Mutilar Vaginalmente A estas Mujeres Y de hecho Miguel de la Madrid Está obsesionado De hecho Han hecho Grandes avances Tecnológicos Como usted Menciona Y Se le entregaron Videos Videos A Miguel de la Madrid Sobre este tipo De métodos De De Programación Y estos Métodos De microchips Y programación Por los microchips Cerebrales Es la gran mentira Y Es utilizado Esto Para que la gente No cuestione A los presidentes O gobernadores Que ya traen El microchip Cerebral Instalado Es exactamente Correcto Lo que dice Si bien en la Biblia Que las Heridas De cualquier Persona Pudieran Ser sanadas Así como De forma Milagrosa Y esto Ya lo tienen Ellos Y Tienes Razón Y Yo Conozco A otra Persona Que es El número Dos Que estuvo En todo Esto Y Tengo Todas Las Entrevistas Con esta Persona Que estuvo Presente En este Tipo De Rituales Porque Diz Dos Tienes 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 Tienes